Para el verso los acordes que vamos a usar son Re, La menor, Sol, Sol menor, todo el dedo en todas las cuerdas del tercer traste y para el rasgueo del verso sólo vamos a tocar una vez para abajo, para cada corte. Para el precoro esta va a ser la secuencia de los acordes que vamos a usar, que es Si menor, Fa sostenido, que es Fa en el segundo traste, luego Si menor otra vez, Mi, Sol, Re, Re menor, y La. El rasgueo para el precoro es nada más dos veces para abajo en cada acorde. Esto sirve para el precoro y para el coro. Cuando estamos tocando los acordes dejamos de apretar. No. 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 El coro lo dividí en dos partes, entonces la primera parte sería Re, La menor, Sol, Sol menor, Re, La menor, y lo vamos a tocar igual que el precodo. Y para la segunda parte del coro vamos a tocar Si menor, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Si menor, Mi, Re, La menor, Sol, Sol menor, y Re. El rasgueo siempre igual que el coro anterior y el precodo. Y el rasgueo va a ser igual que el precodo y la primera parte del coro. Si menor, Mi, Re, La menor, y lo vamos a tocar igual que el precodo. Changed the world overnight.